Esta carrera que imparte la Universidad de Chile me gustaría comentar después de mi experiencia internacional y haberme formado en muchos países, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido de la Universidad de Cambridge o en la Universidad de Washington, Pensilvania. Me gustaría destacar que es impresionante la malla curricular y el impacto que tiene a nivel académico. Puedo decir, partiendo mi experiencia, que puede ser o es la carrera o la ingeniería, mejor dicho, dentro de toda América, que mejor prepara y que mejor habilidades, cualidades y técnicas.